Unitario 14B61-330, estamos en un Renault Clio, hoy 2007, color azul, esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, marco radiador, faros, fascia, llantas casi lisas, parte delantera. Daño en soporte de fascia, radiador con daño, tulvas con daño, cuenta con batería, chequemos partes bajas, enteramos con el portal lateral izquierdo, presenta daño en salpicadera rota, puerta delantera sin daño, puerta trasera presenta daño, al igual que lienzo dañado. Porta cajuelas, no presenta daños, igual que fascia sin daños. Llanta con llantas de refracción, fascia trasera con daño, costado lateral derecho, lienzo presenta daño. Al igual que puerta trasera también daño, puerta delantera sin daño, salpicadera derecha para entrar sin daño también. Lientes traseras con un cuarto o menor a un cuarto. Volante y tablero sin daño, vestidas en tela, buenas condiciones. Piedos eléctricos. Ya se ve todo.